Excel es un programa útil para los contadores y en general para aquellos que manejan datos con precisión que requieren hacerlo de una manera rápida y eficiente. Eficiente es aquello que se hace rápido y bien y Excel nos ofrece esa posibilidad. Estamos viendo en este momento un ejercicio donde se tiene el diseño de un libro diario, de un libro mayor, balanza de comprobación, estado de resultados, balance general y hoja de trabajo. Como ustedes pueden observar en cada uno de ellos, se tienen diferentes datos. Datos que se colocan en cualquier empresa o cualquier negocio. Son datos que inician con asientos de diario, en lo posterior se pasan al libro mayor. Se hace una balanza de comprobación para verificar que la teoría de la partida doble ha sido aplicada de manera correcta. Determinamos mediante el estado de resultados la utilidad del negocio a una fecha determinada, el balance general que se define como estado de distracción financiera a una fecha determinada y por último un resumen de trabajo conocida como hoja de trabajo, donde se muestran los movimientos, sus saldos, los ajustes, los los ajustados, sus pérdidas y ganancias, su balance general. Veamos solo algunos detalles de este trabajo que fue elaborado por uno de los alumnos del tercer semestre de nuestro Cebetis, el Cebetis 257 de Grajales. Primeramente esta hoja está preparada para que nadie pueda modificar algunos datos que en ella se anotaron y para ello se protegió la hoja. Vamos en este momento a desprotegerla mediante las contraseñas correspondientes que se hayan puesto. Una vez que yo desprotejo, puedo tener acceso a todos los registros que se efectuaron en ella. Aquí estamos viendo, en este caso el libro mayor, procedemos también a desproteger cada uno de ellos. Vamos a desproteger ahora el libro mayor. Simplemente desde revisar, desprotegemos hoja para tener acceso a cada uno de ellos y dar una explicación un poco más amplia. Balanza de comprobación también ha sido protegida. La desprotegemos. Estado de resultados. Desprotegemos en este caso, como autor de este documento, tenemos la contraseña correspondiente. Cosa que si alguien desconoce la contraseña, le sería muy difícil poder ingresar a este documento. Estamos desprotegiendo cada uno de las hojas. Vean aquí, se le dio una presentación adecuada con colores y con nombres de las hojas correspondientes. Veamos solo algunos detalles generales. Cada uno de ustedes ya cuenta con esta información. El libro diario es la base del libro mayor. Si ustedes observan, estos datos se están jalando del libro diario. Cuando son más de una palabra, se acostumbra a poner entre comas individuales con el signo de admiración y la hoja correspondiente, para que se sepa de dónde se está sacando este dato. En nuestro caso, nosotros podemos visualizar, como ya lo hemos visto anteriormente, dos hojas. Esta se hace desde nueva ventana, organizar todo. Hacemos clic de nueva ventana, organizar todo, le decimos que lo queremos en mosaico y ahora se presentan las hojas correspondientes. Aquí les decía, el libro diario está sirviendo de base para el libro mayor. Este dato nosotros lo estamos jalando desde el libro diario. Con sus comas de apertura, comas cerrando, signo de admiración y dónde está este dato. Este dato lo estamos jalando de P27, que en este caso es el que nos está presentando el P27. Aquí tenemos el dato P27, que es de dónde se está, de dónde se está jalando. En este caso sería este dato, que es un abono. Bien, cada uno de ellos así, de manera general, voy a ampliar esta para ver solamente una. De manera general, está sirviendo para el libro mayor. Para la balanza de comprobación, vean cómo también se está jalando ahora del libro mayor con la celda correspondiente. Libro mayor con la celda correspondiente. Y aquí, bueno, se meten unas condicionantes que, por ejemplo, dice, si E5 mayor que F5, entonces que a E5 le disminuya F5. Y así sucesivamente podemos estar haciéndolo. Esto ya depende de cada uno de ustedes en cuanto al contenido y comprensión que hayan tenido. Estamos viendo sumas iguales de la balanza de comprobación en sus saldos, sumas iguales en los movimientos de la balanza de comprobación. Los estados de resultados, lo mismo, de manera automática, se están generando basados en los datos que nosotros ya tenemos previamente. Y el balance general, que también se obtiene de los datos anteriores. Aquí vean cómo es importante el asiento en diario y en el libro mayor, porque sirven de base para todos los demás documentos. Bien, ahora sólo veremos algunos otros detalles para finalizar esta práctica, que fue elaborada de manera correcta por los alumnos de nuestro plantel. Vamos a proteger ahora, además del libro, también vamos a proteger la hoja. En Excel 2010, hacemos clic en archivo, le damos en opciones, y en opciones, tenemos diferentes formas de modificar el planteamiento de la hoja de trabajo o de la planilla. Tenemos para un resumen general, para fórmulas, revisión, guardar, idiomas o avanzadas, donde podemos modificar aquí el entorno o la interfaz de Excel. En este momento, vamos a decirle que queremos guardar este documento, guardar como, y acá viene el secreto. Nos vamos a herramientas, antes de guardar, no guardamos todavía. Vamos a ponerle un nombre general, general de contabilidad, que es donde voy a guardar para no modificar mi programa. Pero antes de guardarlo, me voy a herramientas y aquí le doy opciones generales. En opciones generales, me pide una contraseña de apertura. Ustedes la van a diseñar, contraseña de escritura, lo que ustedes consideren, y después me pide otra vez, vuelva a escribir la contraseña, la vuelvo a escribir, doy a aceptar, la vuelvo a escribir y doy a aceptar. Recuerden, lean todo lo que les indica. Damos a aceptar y ahora sí, ya puedo guardar el libro con la contraseña de apertura, que se llama general de contabilidad. Le doy a guardar. Y ahora, este libro ha quedado guardado. Nuevamente les enseño cómo se guardan estos datos. Aquí vean, tengo el libro diario, está desprotegido, lo voy a proteger, proteger hoja. Selecciono las celdas desbloqueadas, doy la contraseña correspondiente, le digo aceptar y nuevamente repito la contraseña y le doy a aceptar. Y ahora vean, ya no se puede tener acceso a nada de hecho. Bien, pero veamos, vamos a cerrar este para ver qué pasó con este libro. Vamos a abrirlo nuevamente. Vamos a cerrar, aquí tenemos otro más. Vamos a cerrar este. Pero ahora voy a abrir el que acabo de guardar. Abrir. Voy a abrir el de general de contabilidad. Observen, vean lo que acabo de hacer. Le doy a abrir. Pero ahora, antes de entrar a ese archivo, ya me pide la contraseña con la que lo protegí. En este caso le doy 123, aceptar. 123, aceptar. Y ahora vean, ya entré nuevamente al libro. ¿Cómo se hace esto? Recuerden otra vez, me voy a archivo, guardar. ¿Cómo? Antes de guardarlo, me voy a herramientas, opciones generales, doy las contraseñas correspondientes. Es más, si quiero, le puedo dar un clip de se recomienda solo lectura. En mi caso, ahorita no lo voy a hacer. Le doy a aceptar. Y vean, otra vez el libro queda protegido. De tal manera, de tal manera que si yo lo cierro, al momento de abrirlo, en este caso, general de contabilidad, me va a pedir la contraseña. Si ignoro la contraseña, va a ser imposible abrirlo. Y le damos aceptar. Y ahora sí, nuevamente se abre el libro. Jóvenes, sigan adelante estudiando. Recuerden que el conocimiento es de ustedes. Solo se puede enseñar a aquellos que se preocupan por el estudio constante, por aquellos que practican y de esa manera aspiran a convertirse en excelentes alumnos. No importa de dónde venga el conocimiento. Lo importante es que ustedes lo busquen, pregunten, investiguen, estudien y de esa manera serán mejores. El conocimiento es el estudio constante. El conocimiento con razonamiento. El conocimiento con aplicación. Muchas gracias y de esa manera.